Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del Podcast con Naranja, el podcast oficial del Unicaja Banco Viedo. Bueno, los contenidos de hoy son la tertulia de la Leboro, en la que vamos a repasar la derrota del equipo en casa de Básquez Girona 99-74, en la que el equipo compitió muy bien la primera mitad, pero en la que desafortunadamente se hundió en la segunda, dejando a los de Margasol llegar casi a los 100 puntos. Sin embargo, según los resultados de la jornada y como viene la competición, pues con una clasificación para los play-offs casi, casi virtual o casi, casi atada. Lo repasaremos con nuestros tertulios habituales, con Rubén, con Juan Cari y con Lorca. Y luego, la parte importante del programa, que quizás debería haber empezado por ahí, es que vamos a tener al jugador del Juventud de Badalona, Ferran Basas, exjugador del OCB, en el equipo del Criminitudo durante tres campañas. Sin mucho más, vamos a saludar a Rubén, que anda por ahí. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy bien. Juan Car. Buenas, buenas a los dos. ¿Qué tal? Y a Antonio Lorca. Buenas noches o tardes o lo que sea. Bueno, tampoco he dicho que en la medida de lo posible vamos a tener también a Héctor, que creo que está a punto de conectarse y que también charlaremos alguna cosilla más que ha pasado el fin de semana con el club, como es el campeonato de Asturias cadete y el subcampeonato del masculino, que habla muy bien del trabajo de cantera que se está haciendo en el club. Por el principio, Juan Car, que habías preparado... Sí, bueno, nada, lo científico, ¿no? En una frase, ¿no? ¿Qué valoración hacéis del partido de Girona? Una frase, venga, para que no sea muy largo y no digamos todos lo mismo. Lo primero que me se ha venido a la cabeza era un quiero y no puedo, pero tampoco estoy totalmente convencido de quiero y no puedo, porque creo que... Que no podía, ¿no? No, que creo que se podía un poco más. Que a lo mejor no te llega para ganar un equipo como el Girona, que si lo pides pieza a pieza es un auténtico equipazo, pero que la segunda parte te deja... Un recurso amargo, vamos, vamos. Hay que ser también crítico a veces cuando las cosas no salen y la segunda parte no te deja buena situación, pero bueno. También te ha parecido que era muy duro y eso también te permite tener cierto margen de maniobra, ¿no? Bueno, yo creo que más que un kilo y no puedo, yo creo que se juntó todo lo malo que a lo mejor nos pasó en el partido, se juntó a la vez que todo lo bueno de Girona. Yo creo que la primera parte, bueno, más o menos equipos, más o menos igualados, estaban compensando las fuerzas. Yo creo que en el tercer cuarto ellos suben la intensidad defensiva. Yo creo que fue muy, muy claro, sobre todo en la última parte del tercer cuarto, la intensidad era muy grande, aparecían brazos por todos los lados, como se suele decir, bajaron el culo y empezaron a defender mucho y coincidió, yo creo, con un momento en ataque muy malo nuestro, donde las acciones que podíamos tener, un poco de tiros liberados, las sacábamos del avalado, tiros que teníamos, como digo, libres, en vez de tirar, doblábamos la bola una y otra y otra vez. No sé, yo creo que se juntó un poco todo, empezamos a entrar en ese círculo vicioso de buena defensa, malos ataques y ellos metían, ellos metían, ellos metían y bueno, pues al final cuando podían tener ellos un momento así un poco de, no de atascos, sino de, bueno, pues de muchísimas opciones, pues o balones a Marc o en defensa, Oli, que para mí es, ya lo sabéis, de lo mejor de la categoría, se enfrentó a uno que está fuera de categoría. O sea, Oli es el mejor y Marc está fuera de la categoría. El otro día lo demostró que le costaba muy, muy poco tapar las acciones de Oli, de ese reverso que hace bajo aro, incluso los ganchos, le metió un par de tapones, yo creo, y bueno, pues al final eso también te va mermando y bueno, pues se nos hizo de noche, ya sobre todo en el último cuarto y ahí yo creo que se acabó. Pero bueno, oye, también se podía pensar, ¿no? Equipo muy duro y la gente por ahí está diciendo ya que a Girona ni en pintura en los play-offs, ¿no? Bueno, oye, los play-offs es otra cosa, ¿eh? Nosotros también fuimos a play-offs clasificados con equipos que siempre ganábamos, llegaron los play-offs y nos la dimos bien gorda, ¿eh? O sea que los play-offs es otra historia. ¿Creéis que fue más un tema de defensa o de ataque? Porque Lezcano en rueda de prensa hablaba incluso de que en la primera parte que nos había faltado intensidad, que incluso habíamos cometido pocas faltas cuando el Oviedo Baloncesto es el equipo que menos faltas comete de la liga, algo que es habitual, bueno, no solo en el Oviedo Baloncesto sino en cualquier equipo de Lezcano, ¿no? Pero parece que incluso en ese sentido Lezcano no estaba contento con ese tipo de intensidad que se mostró sobre todo en el segundo cuarto. Y, bueno, hemos encajado casi 100 puntos. Sí es verdad que bajamos la anotación en el segundo tiempo también, pero ¿dónde visteis que estuvo más el problema? ¿En la defensa o que estuvimos igual algo blandos? ¿O que en ataque, pues en la segunda parte, pues como dijo Rubén, se nos hizo ahí de noche y ya... Ellos siguieron anotando con mucha facilidad. Yo lo sé un poco todo. Durante todo el partido ellos anotaron con facilidad. Y lo que dice Lezcano es, evidentemente, un equipo que te está metiendo... Si un equipo te está metiendo casi 100 puntos, eso es como por lo civil o por lo criminal, ¿no? Si tienes que parar la anotación, tienes que parar el ritmo de alguna manera. Entonces, si tienes faltas disponibles, pues tendrás que intentar hacerlo con faltas o de alguna manera. Yo creo que el equipo le costó mucho parar el ataque, que evidentemente no es sencillo, ¿no? Pero vi muchas posiciones libradas de tiros de tres de jugadores como los que tiene ellos, como Frank, como Sabat, como Hurtas, posiciones libradas de tiros. Porque claro, si se las concede, estás muerto. Porque evidentemente que Gasol te vaya a meter 20 puntos bajo el aro, eso casi se da por supuesto, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta que Gasol va a sacar balones hacia afuera, bueno, no sé. Creo que no será fácil de defender, pero creo que una cosa más se tenía que haber intentado, ¿no? O sea, intentado, ¿no? Seguro que se intentó. O que te hubiera pedido algo más para evitar que Girona te vaya. Yo creo que es un poco todo lo que decía Lorca. Yo creo que durante la semana de entrenamientos se incidió mucho en que lo que generara Gasol que lo generara el solo, pero que no generara canastas que no dieran existencias y que no incidiera tanto en el juego, ¿no? Y al final hay un par de situaciones cuando nos vamos ocho arriba. Creo que saca una falta, mete un triple, da una asistencia y llegamos al descanso con una diferencia de un punto o dos puntos. Es complicado. Es complicado porque yo me he visto a los entrenos y sé lo que han estado trabajando. Bueno, sé, intuyo lo que se han estado trabajando, pero tampoco estoy dentro del equipo. Pero bueno, si Gasol te genera, yo creo que el planteamiento era un poco si Gasol nos va a meter lo que nos meta, no va a generar lo que nos meta, que el resto no. Y aún así hubo un momento de que atrás... Y mira que el equipo atrás ha estado durante otro año bastante bien con sus saltos y sus bajos, pero ha hecho partidos atrás brutales. No salió. Yo creo que no salió. Era el día en el que no iba a salir, no salió. Porque el día de Palencia salió. Sí. Fíjate, yo a la pregunta que hacía Juan Carcillo era más en defensa que en ataque, yo lo veo más como en ataque. A mí me sorprendió un poco la poquísima fluidez en ataque. Claro, luego quien pueda analizarlo mucho mejor, pues dirá, no, es que la defensa fue muy buena de Girona, porque no es... Bueno, pues puede ser. Pero hubo dos o tres tiros de camba que no estuvo en el partido para nada. Incluso Ole, esas acciones que le gusta entrar, que percute y que entra hacia el aro fuerte, consiguió algunas, pero eran todas como parecía que iba al trantrán, que no acababa de encontrarlo. Pero, no lo sé, en ataque lo vi un poco menos fluido que de lo normal. Falta un poco de alegría. Yo creo que falta un poco de esa alegría que tiene el equipo cuando ataca. Y, bueno, pues a mí fue un poco más en ataque que en defensa. Como siempre digo, desde el punto de vista de la afición a total y absoluto, sin entender nada de esto. Al final también te faltó en este partido, porque hablamos de que sí salió en Palencia, ¿no? Pero al final Palencia también, durante gran parte del partido, estuviste por detrás. Pero conseguiste, contra Palencia es verdad que conseguiste estar por detrás, pero a una distancia que te permitía estar en partido, ¿no? La diferencia con Girona fue que en el tercer cuarto te sacó de opción, ¿no? Contra Girona pierdes, pero has estado 8 o 10 puntos compitiendo durante todo el partido y tampoco te vas con tan mala sensación, ¿no? El problema fue que Girona, después del tercer cuarto, te diste cuenta de que no tenía ninguna opción de competir contra ellos. Eso no pasó contra Palencia, evidentemente. Y te permitió ese arreón final, esa alegría que dice Rubén, ¿no? Para darle la vuelta al marcador en más arreón. En este caso no se produjo. ¿Creéis que ha sido, o es lo que esperamos, ¿no? Que sea un accidente este partido con Girona y que no tenga nada que ver con que a lo mejor se dan muestras de cansancio físico-mental, la temporada larga... Yo creo que no. En ese sentido, no veo que esa cansancio no me da esa sensación. Me preocupa que ya salió, para que no digan que no hablamos de todo el mundo, que ya salió. Me preocupa, tampoco me preocupa, sinceramente, pero quiero decir, si hay también cansancio mental, más que físico-mental, o de jugadores como Canva, que desde mi punto de vista es una buena... Nada, pero que el otro día, la actuación de Canva el otro día, pues es de un jugador que no está en el partido y que evidentemente no está jugando ni a la cuarta parte, el nivel que puede desarrollar y que complete un partido, que también es un jugador importante que te tiene que aportar cosas físicamente, que te tiene que meter canatas que falló, que eran muy claras, no sé. Fue el jugador que a mí más, puedo decir, que le vi más fuera, porque hablabas también de Ole y también me pareció que Ole no tuvo un buen día, pero bueno, lo intentó y no le salieron las cosas. Yo creo que también estaba... Girona lo tenía muy estudiado, cómo se va hacia Canasta y te cerró, y él yo creo que se acercó un poco en intentar las mismas jugadas, pero el caso de Canva fue más llamativo. Estábamos esperando con muchas ganas ese duelo Oliver contra Margasol y igual nos olvidábamos un poco de que estábamos hablando del mejor defensor de la NBA, ¿no? No sé si le dieron el título en alguna ocasión por lo menos. Bueno, quizás se vio un poco superado Oliver, ¿no?, en este duelo. Juan Carlos. Bueno, eso también va con el... Yo creo que, vuelvo a lo que decía antes, creo que sobre Ole recaía mucho peso de lo que iba a pasar en el partido, sobre todo en el plano defensivo. Y luego en ataque, en buscar soluciones, que las buscó. Jugarte uno contra uno contra Gasol con la ayuda corta cerca, la larga que no tienes el pase al tío liberado, pues es complicado. Es complicado. Porque son acciones que nosotros hacemos muy bien. Nosotros cargamos muy, muy bien la pintura con Oliver y si puede meter el ganchito que mete siempre, son dos puntos, eso es una falta. Y si le sale la ayuda, es un pase a Canva, que no tuvo su día, McDonald, que tira de tres, o ahora a Lundqvist, que te corta por línea de fondo, o Alexis, que es un otro tío que también se remonta muy bien de fondo y son cosas que hacemos muy bien. Y no salieron. Pero tampoco... O sea, no le veo mucho problema al partido, más que sabiendo que ibas a la pista más complicada desde que llegó Gasol. Es un equipo que... Sí, sí. Aparte... Ha ganado 15 partidos de 16 o algo así. Es una borrada. Bueno, venía de perder en Palma, ¿eh? O sea, que... Bueno, es que vamos a Palma. Es que ahora... Ese es un buen tema. Vamos a Palma. Para mí, porque después de ganar el... Yo creo que lo dije aquí... Bueno, tampoco he tenido muchos datos, ni lo tengo por qué presumir, dije que me parecía más ganable el de... El de Palencia, no sé. Tampoco sé muy bien por qué. El de Palencia, de los que teníamos en casa, el de Palencia, que el de Girona. Estaba viendo en Girona... Bueno, en su campo es muy duro. Y con un equipo como el que tiene. Y que Palencia, no sé por qué, es un equipo con el que siempre compite. Al final, pues te puede salir bien, te puede salir mal, pero con Palencia casi siempre compite. Ahora, el que le tengo yo miedo es el de... Le tengo un poco menos de miedo después de ganar a Palencia, porque casi te puede permitir más cosas, pero el que le tengo miedo yo es el de Palma. No, pues yo... Ya ves, antes comentabais lo del duelo Oli y Marc. Yo, sinceramente, no sé. Y mira que Oli para mí es... Pero no veía color. O sea, estamos hablando de un tío como Gasol, que hace nada, estaba en la NBA, que hace nada, se estaba echando el equipo a la espalda de la selección española. Es que no... Digo que me da miedo Palma al margen de Girona. No comparándolo con Girona. No, no, bien, bien. Correcto, correcto. Yo digo que al final era un partido para mí que era muy difícil. Oye, nos metieron de 40 en casa. O sea... Sí, pero bueno, aquel día no había base, solo estaba Meana de base. Bueno, fue otra película diferente. Y no estaba Marga solo, o sea que ni siquiera lo necesitaron. O sea que, pero bueno... Otra película aquel día. Sí, sí, totalmente. No, no es cierto. Lo dicen un poco como anécdota. Sí que es verdad que a lo mejor yo pensaba que íbamos a competir un poquito más. Sí que a lo mejor eso... Ya en la mitad del tercer cuarto ya estábamos prácticamente desconectados y ya era muy complicado estar. Pero bueno... No sé si es un accidente o un partido que te toca perder. No vamos a ganarlos todos de aquí a final de Liga. Y bueno, un partido que tocó perder. Punto. Estoy convencido que Nacho en ese aspecto lo trabaja muy bien y se habrá analizado todo lo que se puede mejorar y a pensar rápidamente en el partido de Palma porque bueno, yo creo que ese sí que tenemos que competir. Ese sí que tenemos que estar ahí y bueno, demostrar que estamos ahí arriba. Que al final estamos ahí arriba y seguimos ahí arriba. Dándome un segundo que voy a agregar a la conversación a Héctor Garán. ¿Está por ahí? Por fin un poco de conocimiento. Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal Héctor? Pues nada, diciendo... Pues aquí navegando sin rumbo, sin nadie que no... No, no, no. No, que lo hacéis muy bien. Nosotros somos... El último ingrediente de la ensalada pero la base está ya de antes. No, no, lo hacéis muy bien. En mi caso tengo claro que soy un mal necesario porque no tenéis casi nadie más que juguete. Pero que cuando... Cuando tú no estés. Eso es el título de una canción, ¿eh? Cuando tú no estés. Yo sé que eso será una buenísima noticia para... Ya habéis hecho un análisis detallado y concienzudo de los resultados del fin de semana, me imagino, ¿no? Bueno, del nuestro. Del nuestro, principalmente. Te hemos dejado aquí el análisis del partido. Hemos analizado por jugadores cada uno y te ha tocado el análisis del partido de Canva. Bueno, yo creo que fue un partido muy complicado, el del domingo, ¿eh? Que conste que fue a sorteo, ¿eh? Que no fue buscado ni nada parecido, ¿eh? Hemos dividido el... el tal y... No, 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 no. Se queda como... Yo... Yo analicé el de... El de Yesabier. Qué malaba tienes. Cómo se nota que eres periodista, tío. Qué malaba siempre. Exactamente. Exactamente. Escucha, a ver si ahora tenemos que jugar todos los partidos bien y ganar todos los partidos y venir aquí el martes a decir qué guapos y qué buenos somos. Yo creo que fue un partido contra un auténtico equipazo. Me parece que son un auténtico equipazo y que va a ser un hueso muy complicado de pelear en los play-offs y lo demostraron. Bueno, yo creo que nosotros llegamos hasta el descanso, ¿no? A partido a 100 puntos, 49-47, que no es nuestro partido y a partir de ahí ellos mantuvieron el nivel anotador y nosotros no pudimos. Pero de verdad que me parece que ahora mismo tienen un nivel físico, un nivel de calidad en cada puesto partido equipo muy, muy, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. No, de acuerdo. Ferdi, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ferdi? Te decía, Ferdi, que estamos haciendo un análisis del partido por jugadores y lo hemos dividido y te ha tocado hacer el análisis del partido de Canva. Me ha tocado el partido de Canva. ¡Qué pesado, eh! Es que soy un fiel defensor de Canva, pero tengo que confesar que solo he podido ver la primera parte del partido de Girona. Antonio, sácalo, sácalo del podcast. Es imperdonable, esto es imperdonable. Es imperdonable. No, yo aprovechando, vamos a hacer un inciso. No, yo he venido a hablar de mi libro, eso es, Juan Carlos, es un inciso. Por eso, vamos a hacer un inciso importante, que yo, joder, ha sido un fin de semana importante en el club, en la cantera del club, con tres temas. El final de la temporada de Liga EVA, por un lado, y las dos finales de los dos cadetes, uno que el cadete masculino de Remy, que es un campeón de Asturias, y el cadete femenino de Paula, que es un campeón de Asturias. Yo creo que estando Ferdi y Héctor, un cariño al buen trabajo de la cantera, tendríamos que hacer. Sí, yo sí, adelantándome a Ferdi, porque luego habla mucho, yo, si queréis, analizo la jornada del sábado, que fue la que pude ver, y luego ya entra Ferdi y ya remata él. Bueno, a mí me parece muy bien siempre que hablemos de que hagamos este pequeño inciso, hay que estar siempre pendiente de la cantera, y luego este fin de semana estamos muy contentos. Acabo con el tema de Liga EVA, jugamos en el CAO por tema de la final a cuatro que se jugó un pomarín con Orense, estuve en ese partido, y bueno, me prestó ver al equipo competir contra un equipo que también se estaba jugando mucho, pero un partido muy bonito de ver, muy atractivo, con muchos puntos, y que nosotros que llevamos ya varias jornadas extendidos tengamos esas ganas de jugar y ese empuje y esa intensidad, es agradecer a todo el equipo, empezando por Gus, por el entrenador, y acabando por cada uno de los jugadores, es muy de agradecer que hayamos mantenido esa manera de afrontar los partidos durante toda la temporada, insisto que hemos, si no me equivoco, hemos perdido 25 partidos, que es, bueno, a lo mejor, es fácil dejarse ir, ¿no? Y luego estuve viendo la semifinal del cadete femenino contra Navia, que también jugamos muy bien, ganamos quizá por una diferencia que nadie esperaba, pero jugamos muy, muy bien, no pude ir al del cadete masculino en Ecole, pero los dos cadetes se compitieron fantásticamente bien y luego llegó el premio del domingo, casi me atrevo a decir para los dos, porque la final del masculino, aunque no se ganó, se estuvo en partido, se apretó, se estuvo compitiendo todo el rato y luego el femenino fue el que se llevó el campeonato, o sea que, por la parte que nos toca desde dentro del club, pues muy contentos y felicitar a todos los que van acabando la temporada, ¿no? Yo creo que hay que darles, hay que felicitarles siempre. Pues menos mal que iba a ser yo el que iba a hablar mucho, ¿eh? Ya, ya, ya. Has hecho un resumen casi perfecto, ¿no? Bueno, hoy nos quedáis también en cantera y no por ser más pequeño es menos importante la concentración de Baby el domingo por la mañana en Pumarín que hubo un montón de equipos, o sea que fue un fin de semana completito y por la tarde a mí, bueno, aparte de que el sábado estuve en la semifinal del cadete femenino y luego en el partido de Liga Eva, el domingo me tocó estar por la mañana en la final del cadete masculino, que fue un partido que, bueno, estuvo muy bien, con muchísimo ambiente y mucha gente en el colegio de cole, que al final ganó de cole y, bueno, yo creo que es digno merecedor y digno campeón y luego los nuestros estuvieron, bueno, pues estuvimos bien, estuvimos en partido, nos costó un poquito competir al final y al final, bueno, un resultado que a los chales les dejó un poco desilusionados, pero de todas estas cosas tenemos que sacar también un aprendizaje importante en la formación de ellos y el domingo estuve en la final del cadete femenino, que, bueno, también muchísimo ambiente, perdón, el domingo por la tarde, muchísimo ambiente en Pumarín y me coincidió con el partido del Oro en Girona. Entonces, bueno, sí lo estuve viendo un poco y me había prometido a mí mismo ver el partido el domingo en diferido para poder aportar cosas en el podcast, pero, joder, viendo el resultado de la segunda parte, dije, yo creo que me lo voy a ahorrar porque no me va a aportar nada nuevo. Entonces, sí pude ir viendo un poco la primera parte que me coincidió con el descanso de la final y un poco el tercer cuarto, pero luego la final es todo tan emocionante que aparte el teléfono y no pude ver más. Así que, bueno, muy bien. Y felicitar a entrenadores, a jugadores de cantera y, bueno, en un año, después de un par de años que no está siendo nada sencillo por el tema de la pandemia, pues que este grupo y este equipo tenga la opción de ir a campeonato de España yo creo que es bueno también y positivo. Y muchísima gente en todos los eventos de cantera, en todas las finales que se han organizado este año. Así que, bien, eso quiere decir que el baloncesto goza de buena salud. Y, bueno, no te escucháis un poco al final, todo cercano en el tiempo también con el éxito que también tuvo su parte, ¿no?, el OCB en los campeonatos de categorías inferiores por selecciones autonómicas. Con gente del OCB participando en ello. Sí. Y todo son buenas noticias, ¿no?, un poco en cuanto a cantidad. Sí, yo creo que, o sea, no solo vio baloncesto, yo creo que esto ya lo hablamos en podcasts anteriores, ¿no?, todo el trabajo que están haciendo muchos clubes a nivel de Asturias y luego, pues todo eso también un poco dirigido por la federación, que Alfredo Riera, que es un buen conocedor de este podcast y del club está de director técnico y, bueno, con todos los años de presidencia. A ver si la dirección del podcast tiene bien algún día a invitar a Alfredo Riera al programa. ya ha estado, ¿eh? No salís de un círculo muy cerrado. No ha estado, sí, sí. Bueno, hoy en una reunión que ha habido Petit Comité en un sitio bastante distinguido de Oviedo, que creo que hay fotos de eso y tal. Hay fotos, hay fotos. Sí, hay nombres de gente que va a venir al podcast y que ha salido en esa conversación en las próximas semanas. Oye, ¿por qué no compartes la foto? Bueno, creo que la tienes en tu teléfono. Oye, aparte de que me afecta esto profundamente, tenemos la espera a un internacional. O sea, yo creo que habría que darle entrada ya a Guillaume de charla, ¿no? Digo yo. Está en espera, pero se leo la cámara y no lo veo. A ver. A ver. ¿Cómo habéis subido el nivel del podcast? ¡Hombre! Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ferran? ¿Qué tal, Ferran? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Ferran? ¿Cuánto tiempo, joder? Ya, mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. O estás más joven, más guapo, más delgado, tío. Da gusto verte, joder. Claro, tú me comparas con cuando llegué que era una bolita. Ahora ya eres un señor jugador profesional de baloncesto, ya eres un paisano de verdad, ¿eh? Lo intento, lo intento, pero... Muy bien, muy bien, que no sabéis la ilusión que nos hace tenerte aquí con nosotros, Pedro. Bueno, a mí también, a mí también. Hacía mucho tiempo que no os veía las caras. Bueno, a ver, es un poco más mayor, sí. Sí, sí, sí. A favor de Héctor hay que decir que... Es igual, A favor de Héctor hay que decir que cuando cuenta sus batallitas de fichajes que llegaron en extrañas circunstancias y con situaciones en las que Notal nunca ha hablado de ese Ferran en su llegada, ¿eh? O sea que... No, esas cosas hay que guardarlas. Ferran pasó su periodo de mili, ¿no? De mili, como se suele decir, pasó su periodo de mili con nota alta y luego ya se convirtió en lo que ahora es, joder, señor, todo un internacional. Me acuerdo que llegué y Héctor me vino a recoger al aeropuerto y... Y luego los primeros días con Guillermo Arenas fueron... Divertidos. Sí, sí, me recogió Héctor, me recogió Héctor en el aeropuerto, sí, sí. Sí, sí, para que veas, cariño desde el principio, desde el primer momento, hay que buscarle... Ahora ya no voy, Ferran, tío, ahora ya hay gente que va por mí, ya somos un club ya medio alto ya de la competición. Sí, ¿no? Y ahora ya... Ya los espero en el despacho, ya me siento allí y los espero ahí en el despacho. A buscar jugadores e ir hasta yo. Seguro, ¿no? Sí, 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 he ido hasta yo. Es que esa llamada a las cuatro de la tarde, oye, viene, tienes que ir... ¿A ti te tocó, Juan Carlos? Este año también te tocó, ¿eh? Unos cuantos. Claro, claro. Oye, y es una cosa muy... Es una cosa bonita. Joder, viene un tío a jugar al club y... Oye, te ponen en cara... Oye, ¿tú qué haces? Pues no, yo tengo un podcast. Yo soy el del podcast. Bueno, pues mira, en la mayoría de las situaciones te encuentras a la gente que no te encuentras sorpresas, pero podríamos hacer una tertulia con llegadas de jugadores al club. Bueno, en circunstancias extrañas. No fue el caso de Ferran, Ferran llegó tal y cual nos lo dijeron, llegó, pero en otras situaciones te puedes encontrar un poco de todo. Escondió las muletas, ¿no, Ferran? Fue la que llegaba. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Ferran, cuéntanos, tío, ¿cómo estás de la lesión? ¿Cómo ya estás superado, ya estás olvidado, ya estás perfecto, jugando? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Sí, pues bien, un año un poco mierda para hablar, claro, pero bien, bien, ahora ya he recuperado por fin. Estuve primero con el escafoides, ahora, bueno, luego pasé por el COVID, que por poco, por suerte, pero, y luego, pues el dedo, el dedo gordo, que tuve una rotura cuando pensábamos al principio que era un esguince, y claro, se alargó más de la cuenta por pensarnos que era menos de lo que realmente era. Entonces, al final no tuvimos que operar, pero, realmente, el club, al principio, la opinión del club era de que sí, buscamos segunda opinión, y finalmente decidimos no operar, y ahora, pues, después de dos meses y medio, casi, ya está. Ahora ya, sí, pero, pero sí, sí, entre una cosa y otra, este año, he tenido esta mala suerte, tocamos madera de que no haya más, y ahora ya bien, 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 ya entrenando y los dos últimos partidos he podido jugar y poco a poco, pues, cogiendo el ritmo, pero bien, contento, contento. Y al final, tienes un final de temporada preñadito, ¿no? Porque el domingo creo que el partido es chulo, ¿no? De los que gusta, ¿no? Contra un equipo del que no podemos nombrar, ¿no? A ver si nos aprovechamos de que están en medio playoff. No sé qué han hecho hoy, que jugaban, ¿no? creo. Iban ganando, iban ganando. Iban ganando, no sé. Lástima. Héctor seguro que lo sabe. Y luego, iban ganando, iban ganando de 13, faltando 6 minutos, o sea, que tenía pinta de que ya lo rematasen. Cuando peor estaba, todo el mundo lo daba por muerto y va a ser el primero que entre en Final Four, ¿eh? Siempre hacen lo mismo, Héctor. Siempre, siempre hacen lo mismo. Siempre hacen lo mismo, ¿no? No, no, no. No sé si, no sé si esto es atemporal, pero acaba de marcar Vinicius. Vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar el tema. no, yo creo que nosotros nos despedimos y dejamos a Juan Carriada Lorca con Ferran y que la entrevista como tiene que ser, ¿vale? Ferran, un abrazo muy fuerte, tío. Como queráis. Bueno, oye, me alegro de verte, Ferdi. A Héctor Galán y a Ferdi siempre se les he dicho algo de menos, ¿eh? Yo a Ferran, joder, desearle mucha suerte ahora con los play-offs, que te puedas resarcir de este periodo que no has jugado y da recuerdos por casa a toda tu familia, a Patri también y ya sabes dónde estamos, ¿eh? Cuando te escapes a Oviedo, no sé si seguirás un poquito al club por lo menos, ¿no? Al equipo lo seguirás un poquito. Sí, 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 lo sigo, lo sigo. sí, sí. Claro, claro. A ver si hay un play-off dais el tiro, ¿no? ¿o qué? Bueno, a veces hacemos como Madrid, ¿eh? Cuando nadie cuenta con nosotros aparecemos. Sí, sí, sigo, sigo, sigo. Y el otro día que Fernando me dijo que me llamarías y tal, no se lo dije, pero siempre con Patri decimos, hostia, hay que ir a Oviedo, me cago en la puta, que no, que hace tiempo que no vamos y nos apetece y a ver si nos podemos escapar y así nos vemos. Bueno, cuidaos mucho, un abrazo. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, Fernando. Bueno, chao. Chao, chavales. Bueno, pues nada, Antonio, lo que pasa es que con menos ruido que el que había que el que había antes pero demasiada gente para poder hablar un poquitín con tranquilidad contigo no sé, te hemos contado un poquitín que esta época se trata un poco de hablar de lo que yo no sé y un poco también de otras cosas, de lo que nos apetezca y en tu caso pues nada, en primer lugar ya hemos hablado un poco de cómo estás nos has contado que tú que estás teniendo una temporada complicada, este año por el tema que siempre se habla, que es lo peor del deporte que son las lesiones que este año no te han dejado respirar mucho Sí, pues bueno, eso es un poco gajes del oficio y entra dentro de lo que es la profesión y por suerte durante mi carrera pues he tenido muy pocas lesiones pero este año pues se han juntado las dos y no he tenido la suerte de poder jugar mucho pero bueno ahora ya intentar olvidarlas y a disfrutar de lo que queda de temporada que que es lo bueno ¿no? el final de temporada donde te juegas todo y vienen los play-offs que son chulos así que bueno a ver si puedo coger el ritmo y llegar en en el mejor momento Hablando tirando lógicamente como este es el podcast del hoy nos toca tirar de porque lo revisas un poco lo repasas y ya han pasado años desde que estuviste desde que estuviste aquí y han pasado ya muchas cosas ¿no? pero bueno todos los que llevamos ahí tiempo tiempo siguiendo nos acordamos de cuando llegaste que llegaste procedente del Prat del filial de la peña ¿no? el verano del 2013 ¿correcto? Pues te voy a tener que creer pero primera experiencia fuera de casa ¿no? primera experiencia sí, sí, sí ¿y cómo te embarcas cómo te embarcas aquí que cruzas la toda la cordillera cantábrica y te vienes a Oviedo que tampoco bueno ¿qué información tenías del Oviedo baloncesto cuando viniste para aquí? Pues no tenía mucha me tiré un poco a la piscina pero también porque tenía claro que quería que quería dar un paso adelante y a través de mi agente él sí que me habló bastante del sitio ¿no? me dijo que era un sitio donde una ciudad donde se podía vivir muy bien que se comía muy bien que la gente del club era muy cercana muy un club muy familiar que me cuidarían ¿no? y que eso para mí también era importante al ser mi primer sitio fuera de casa y y bueno sobre todo porque deportivamente era un paso adelante y bueno la verdad que recuerdo que casi ni me lo pensé dije va va para adelante y nos nos tiramos a la piscina aunque por mi agente pues sabía que era un buen sitio pero pero claro el primer sitio donde iba fuera de casa pues tiene siempre ese miedo ¿no? pero la verdad que fue un gran acierto te costó un poco al principio ¿no? los primeros meses que la adaptación al equipo llegaste un poco te costó un poco al principio ¿no? deportivamente no no hablo de sí 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 me costó deportivamente me costó también a nivel personal yo creo que cuando estás también en un club ACD ¿no? en la cantera de un club ACD pues estás un poco sobreprotegido y a la que sales de allí pues te encuentras del mundo profesional ¿no? que que es la LED en mi caso y y en el que aunque yo había estado en la LED plata pues la LED por hora era completamente diferente era una categoría superior con gente de más nivel y y bueno y me costó al principio porque también Guillermo Arenas que era el entrenador pues era muy exigente a nivel físico al principio seguramente no llegué como debía haber llegado en la pretemporada y y bueno al principio dije madre mía llevo aquí ya un mes y y y no veo no veo la luz pero pero bueno poco a poco pues no me habían dicho que estaba Dusko Ivanovich aquí en Oviedo ¿no? Exacto no no y voy a contar una anécdota ahora que que siempre la cuento cuando cuando hablo de cuando hablo de Oviedo siempre cuento de que de que mis primeras semanas ahí bueno mis dos primeros años viví en en Ovida la residencia sí estábamos allí estábamos en mi primer año estábamos Fran Cárdenas estaba José García a ver y y estábamos y recuerdo que cuando volví estábamos Fran Cárdenas eh Juan José García y yo ¿se me escucha bien o se me corta? Sí, 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 sí se te escucha se te escucha bien eh pues estábamos estos tres allí y y recuerdo volver volver de entrenar y y yo soy una persona que que me encanta comer pues hostia estaba tan muerto de los entrenos que no comía no tenía ni hambre y me acuerdo de llamar a mi madre y le decía es que no tengo hambre no no puedo comer digo es que el puto el puto el puto guille este me está matando y mira que y mira que y mira que guille la verdad que me me ayudó mucho eh porque o sea tan exigente que me me sacó lo mejor de mí pero pero sí sí lo pasé más al principio aparte yo creo por lo que por lo que sé hiciste muy muy buena relación con con Fran ¿no? que era que además llegaste a un equipo en el que Fran era el capitán general después del ascenso y aparte que estaba jugando a un nivel espectacular me imagino que también ahí te diste cuenta de o sea te valdría también ¿no? de decir joder pedazo de jugador y aprendía de él de otra gente ¿no? sí sí totalmente él él además era muy exigente consigo mismo y y para él cada entreno era era como si fuese un partido ¿no? y y lo daba todo y y y Guille eso eso lo pedía todo el mundo y él era el primero que lo cumplía entonces a mí para mí en ese momento fue como un espejo ¿no? y dije si quiero jugar en este equipo tengo que hacerlo al menos como lo hace Fran y y él además pues ese año en concreto jugó muy bien que le le sirvió para dar el salto a la CD y y entonces yo dije si quiero también hacer esto si quiero también jugar en la CD pues tengo que hacer con él y y en ese aspecto pues él me ayudó mucho y y no no además tenemos muy buena relación ese año nos llevamos súper bien y bueno con Víctor también con Álvaro tengo muy buenos amigos de sobre todo ese primer año que que hicimos un grupo fue un un primer año muy especial ese primer año que era el primer año del Oviedo Baloncesto lo hemos hablado muchas veces en este podcast que fue que creemos que ese año para para el Baloncesto en Oviedo fue fundamental por por lo que se vivió es verdad que era un equipo totalmente outsider en cuanto a al resto de equipos grandes de la Leporo y y rumpió llegando a semifinales de del playoff ascenso fue la gente muy volcada en cada partido fue un año de los que se recuerdan muy chulo ¿te acuerdas de las remontadas? claro joder como no como no incluso una vez hemos hablado con con Álvaro con Diego con Víctor con Fran y y recordamos que si el triple de de Víctor contra el Palencia que si el otro de Álvaro que claro hubo partidazos ahí en Pumarín que te pone la piel de gallina ¿qué os parecía el ambiente? porque bueno Oviedo nunca había sido una ciudad de baloncesto y sin embargo ese año la verdad que el pabellón estaba increíble sobre todo y bueno con aquellas remontadas y con aquello el ambiente que se vivía en Pumarín era increíble ¿no? Sí, sí y yo creo que ya no solo nosotros que evidentemente para nosotros era increíble jugar con una afición así pero luego venían los equipos ¿no? de fuera y veían eso y también flipaban porque un equipo recién ascendido que a priori no tenía pues no tenía la perspectiva de llegar tan lejos y lo conseguimos en parte por el grupo que había y la calidad que había pero también porque joder la afición el pabellón ahí no sé cuántos partidos perdimos en Pumarín ese año pero poquísimo yo creo que fueron dos en liga regular y luego en playoff el último que se perdió con Valencia tres partidos pero fueron los que se perdió la temporada era brutal molaba mucho jugar ahí que tenéis un grupo de whatsapp de los que jugaste ahí en Palencia algunos algunos estamos ahí sí es el aniversario del partido y lo recordáis esa remontación esa pregunta malvada que tú ya sabes muchas preguntas malvadas que me ha pasado uno que ya te imaginarás quién es como cómo te vas a casar y todas esas cosas pues mira me caso este verano este verano hacemos pero no hacemos no hacemos bodorrio no hacemos celebración en sí hacemos papeles una comida íntima con familia cercana y ya está pero sabes que vas a hacer a una persona feliz eso lo sabes lo sé lo sé le gusta que la gente vaya en orden y otras cosas con con orden y con cierto después de esa primera temporada tan tan chula el equipo el equipo cambia bastante y y viene una temporada mucho más más dura en la que ya no está Frank que se va ahora a Doiro y en la que fichan a a Joan Creus y está ahí Joan Creus y tú de de base ¿no? y fue yo creo una temporada muy importante para ti ¿no? porque diste un paso adelante ya yo creo que es serio ¿no? ¿cómo cómo cómo lo viviste esa segunda temporada que en lo deportivo fue complicada ¿no? pero a ti personalmente yo creo que bueno rendiste muy bien yo yo me acuerdo que que cuando llegó el verano yo me dije bueno voy a trabajar y voy a intentar llegar al año que viene pues pues con con todavía mejor calidad un mejor jugador ¿no? para intentar tener más protagonismo en el equipo y yo creo que llegué muy bien preparado ya sabiendo también cómo trabajaba Guille para la pretemporada no no pasarlo mal y y tener esa ventaja claro salías con ventaja ¿no? ese año salías con ventaja respecto a los que llegaba exacto exacto y y llegué muy bien y con mucha confianza y bueno el equipo no no terminó de de ir lo bien que esperábamos pero sí que es verdad que a nivel personal pues yo también ya con estaba muy muy cómodo en la ciudad en el club y y bueno al final los jugadores yo creo que también pues la la confianza y el y el estar a gusto hace mucho ¿no? en a la manera de jugar y y yo pues el hecho de estar súper contento ahí en Oviedo pues hizo que que pudiese jugar mucho mejor que el año anterior y y bueno estuve muy bien y bueno y contento de de poder dar ese paso adelante sí sí me acuerdo de 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 hacerte para para Nueva España alguna alguna entrevista y que me contabas que y eso me llamaba la atención de de ese trabajo de ese que hablabas de del verano de esa labor de de verano y es verdad que que se te notaba incluso que iba mejorando facetas y me acuerdo que me contabas que te juntabais ahí en en Badalona o o donde mucha gente de de mucho nivel ¿no? y en vez de estar descansando cera todo el verano ¿no? sí 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 a ver a yo siempre siempre desde pequeño mi padre el primero y luego los entrenadores que he tenido en la feña me han inculcado de que si si quieres mejorar hay que aprovechar cualquier momento ¿no? y en verano pues es un buen momento porque puedes trabajar lo que es ya temas individuales ¿no? ya no tanto como equipo y ahí pues aprovechábamos ese tiempo aunque también es verdad que también lo usábamos para descansar no estábamos todo el verano trabajando evidentemente pero sí que mucho de ese rato pues sí que entrenábamos nos juntábamos Albert Ventura Nacho Llobet y bastantes ganas también había venido Pau Rivas pero sobre todo estos cuatro nos habíamos juntado y con el preparador físico de la peña Dani Moreno que es el que tenemos actualmente pues trabajábamos mucho físicamente y también pues el tiro y diferentes situaciones para eso para llegar a tope en pretemporada y para mejorar para mejorar cosas y creo que eso pues ha sido la clave y ahora muchos jugadores yo creo que ahora casi todo el mundo ya lo hace pero a lo mejor hace relativamente poco no lo hacía mucha gente tampoco y yo creo que es importante para eso para mejorar y para no pararse al final es mucho tiempo en verano que tenemos de descanso y no es bueno parar tanto yo creo y aparte lo que dices de aspectos individuales que no puedes trabajar tanto con un equipo porque tú en un equipo no te vas a poner a hacer ciertas cosas que son más individuales de tiro de no sé de aspectos de esos que te pueden luego convertir en mejor jugador claro y que además con los partidos con los entrenos de equipo a lo mejor ya estás muy cansado físicamente no te da para después del entreno ponte a trabajar todavía más y entonces un verano yo creo que es un buen momento para eso y termina esa temporada en la que lo haces realmente bien y cuando casi nadie cree que pueda el Oviedo Baloncesto renovarte pues consigue que sigas supongo que hay también la llegada de Carles Marco de Badalona supongo que bueno que tendría bastante que ver que aceptaras continuar ese tercer año si además aparte de la llegada de Carles bueno yo yo era o tenía la opción de irme a un equipo ACB que la verdad ese año no hubo casi nada o quedarme en el Oviedo porque estaba muy a gusto y y creía que podíamos hacer un equipo competitivo y entonces pues cuando me dieron la opción de renovar ya ni ni busqué otras cosas es decir yo estaba muy contento ahí era o subir un peldaño o quedarme en el Oviedo que estaba muy bien aparte esta temporada la 2015 2016 que tengo aquí los datos apuntados jugaste 31 minutos por partido que son cifras casi de NBA y y es que el equipo prácticamente no tenía no tenía no tenía más bases ¿no? porque en ese estaba Zahid luego yo creo que a mitad de temporada llegó Miso Javi Marín pero base base es que es que fichamos a un a un americano sí pero duró poco sí no me acuerdo del nombre ya ¿qué? ¿venía de Portugal? un americano que me parece que venía de Portugal sí pero y que tenía algún pasaporte me parece pero duró poco sí duró unos meses nada más sí que era bastante loco y era bueno era un anotador tampoco era un base puro pero bueno y luego estaba Javi Marín que podía jugar al base pero a él le gustaba más jugar al 2 y claro cuando cortaron al americano pues me quedé casi solo Javi jugaba con minutos al 1 pero pero claro Miso también llegó a jugar al 1 también llegó Miso Miso también al 1 pero realmente tampoco Miso era un base puro y claro y cuando se marchó Swing ya se quedó Miso Dalero ahí claro exacto marchó Swing picharon a Zahid pero Zahid tampoco era un base era un anotador parece que era tu representante el que mandaba a los jugadores para que continuaras con un montón de minutos recuerdo algún partido que terminé con rampas de los minutos y decía no puedo más eso te iba a decir yo de esa temporada sí me acuerdo de decir este chaval o sea que se te notaba que jugaba muchísimo eran muchísimos minutos yo me acuerdo de que se notaba una acumulación de minutos tal que claro físicamente se notaba un montón yo recuerdo que estábamos siempre diciendo como de una mala se lesione Ferran o sea es que nos quedamos desnudos totalmente o sea un tío de 33 34 minutos al nivel que estaba jugando Ferran que podía romperse porque claro con esa carga de minutos y demás y aguantaste aguantaste toda la temporada sin lesiones tirando del equipo tú pues en gran parte o sea yo creo que fue una putada ese año el hecho de que Swing se fuese porque hubiésemos hubiésemos podido llegar un poco más lejos pero bueno bueno se quedó cuarto si no estoy equivocado cuarto de liga si si pero bueno es lo que dice Ferran aquel año jugaron la final del ascenso Huesca y Melilla o sea era un buen año para haber estado ahí bueno nos eliminó Huesca que no nos lo esperábamos sí porque hizo un playoff brutal y se cargó a Burgos en la siguiente ronda o sea todavía después de cargarse Oviedo se cargó a Burgos también y ese año ya después de ese año ya sí que no hubo forma humana ¿no? de que de atar a Ferran ya me acuerdo que que había lo intentaron ¿no? lo intentaron cuando terminó la temporada hablamos me acuerdo de quedar con con Carlas y con Javi que era en ese momento el ayudante y y Javi sobre todo bueno Carlas me decía que que evidentemente ellos entendían si tenía la opción y tal y Javi me decía yo creo que un año más te iría bien en Lev yo por dentro pensaba si me llega una oferta y al final llevo la oferta y hombre de club Javi hombre de club no fue una oferta cualquiera porque fue Tenerife que fue yo creo que una muy buena opción también para ti ese paso a a Tenerife y hasta ahí no fue tres temporadas allí y tres muy buenas temporadas ¿no? sí además lo mismo que te decía antes cuando cuando me llegó la opción de Oviedo y mi agente me dijo que era un muy buen sitio por el bueno por el presidente por Fernando por por lo que era el club la ciudad pues creo que y lo comparado lo he comparado siempre que creo que Tenerife fue un poco muy parecido a esto de que Tenerife aunque ahora ahora lo veamos como un super club ¿no? de la CB súper consolidado en playoff y demás cuando a mí me llegó la oferta Tenerife realmente no había hecho playoff no había hecho copa o sea era un un club que entre comillas era pequeñito en la CB normalito y entonces a mí mi agente lo que me dijo es un sitio donde te van a cuidar muy bien donde ya verás que vas a estar genial que además evidentemente el clima la gente de allí es súper bien y bueno volví a acertar y la gente muy bien estuve muy bien también allí cambios de clima importantes ¿no? Oviedo Tenerife luego Burgos sí 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 es más estable ahora ¿no? se come mejor se come mejor en Asturias pero el clima es mejor en Tenerife sí qué te digo que Tenerife también porque la experiencia son muchos los jugadores que consiguen dar el salto de a la CB pero consolidarse en la CB como te pasó a ti no es tan sencillo y tú has seguido una trayectoria muy buena en ACB ¿crees que fue la elección de esos pasos la que fue clave o que estabas preparado en ese momento para ello? Yo creo que también es un poco de suerte o sea es decir he estado en me ha llegado la opción del Tenerife como me llegó en el momento en que yo estaba ya preparado pero luego estás preparado para dar el salto pero para mantenerte evidentemente tienes que luego currártelo y también pues encontrar en mi caso un entrenador como Chus que me que me marcó un poco el camino y que me fue dando minutos cuando él creía que me los merecía y cuando él creía que estaba preparado para asumirlos y poco a poco pues trabajando y mejorando evidentemente pues fui siendo un poco más importante en el equipo pero claro si no tienes la suerte que te decía de encontrarte con un entrenador así o de tener un entorno como tuve en el Oviedo o como tuve luego en Tenerife pues claro no es difícil también hay muchos casos de jugadores que seguramente estaban preparados pero no han coincidido con el entorno ideal con el entrenador bueno tuve y aproveché y y por suerte pues estoy ahora donde estoy pero evidentemente me lo he tenido que ganar pero un poquito de suerte y de estar en el sitio idóneo en el momento idóneo seleccionar bien esos pasos es importante ¿no? sí sí luego llegó un año en Burgos ¿no? después de de Tenerife y la vuelta a casa ¿no? sí 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 en Burgos dos dos títulos perdona en Burgos dos títulos ¿no? también que no lo saltamos yo no yo ni uno no en Tenerife yo dos títulos en Tenerife ah vale vale sí sí estaba yo equivocado sí sí en Tenerife es verdad ¿y cómo 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 se viven esos títulos a nivel europeo intercontinental además para una ciudad como Tenerife que que tampoco había estado a esos niveles bueno pues bueno ganar ganar un título es brutal además el primer título fue mi primer año la Champions que que era la primera vez que Tenerife competía en en Europa y bueno fue fue increíble a lo mejor no gano ni un título más en mi carrera entonces todavía le doy más valor ahora que ya ya han pasado unos años pero en ese momento recuerdo que que era como bueno algo eufórico y y además lo pudimos lo pudimos vivir en en casa que jugamos la final la final fuera y en Tenerife al año siguiente luego ganamos la Intercontinental que también aunque solo era solamente a un partido y es tiene menos mérito pero pero bueno sigue siendo un título y y nada bueno muy bien muy bien dos títulos increíbles y la verdad que en Tenerife la gente todavía lo valora más por el hecho de ser un club que venía de de no haber ganado en Alec entonces venía de exacto de Alec y fue genial fue genial luego en Burgos estábamos en el camino de ganarlo y vino la pandemia sí y lo ganaron lo ganaron los los otros cierto cierto lo de lo de volver a casa para ti era era un sueño me imagino y aparte hoy mirándolo no sé si el entrenador que tenías en en plata con Prat es el que te entrena ahora en en la peña de mi marido para un chaval que ha empezado allí jugar en el primer equipo y tener importancia es es algo brutal sí sí porque además ya llevaba pues los tres de Oviedo los tres de Tenerife más el de Burgos ya llevaba unos añitos fuera y y me apetecía volver y y con mi pareja siempre hablábamos yo le siempre decía me gustaría volver a jugar en la peña pero no sé si va a poder ser alguna vez tal cual y y y a mí me decía bueno si no puede ser no puede ser no pasa nada iremos moviéndonos por por donde sea y por el planeta básico claro exacto y cuando llegó la opción pues yo le dije mira a lo mejor no vuelva a pasar este tren lo cogemos y nos vamos a casa que que estaremos genial y aunque tenía contrato en Burgos porque me quedaba otro año intentamos llegar a un acuerdo costó un poco pero al final llegamos y y muy contento de tomar esta decisión porque al final lo que dices tú también era con un entrenador que me conocía que él me quería claro es que según las circunstancias no puedes decir que no a lo mejor en otras dices bueno me espero y a ver si pasa otra vez pero con Carlas con también con Ventura en el equipo que es mi amigo de toda la vida claro se acaba de renovar se acaba de renovar exacto era la oportunidad de volver a jugar con él de hacerlo en casa bueno era un poco todo y en el momento era como algo idílico aparte un juventud que había tenido unos años más complicados y que ahora tiene un proyecto también importante no estamos hablando de estamos hablando de los uno de los grandes clubes siempre lo lo ha sido ¿no? de la CB pero luego aparte ahora con ambición de hacer cosas de hacer cosas importantes ¿no? claro sí 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 también es esto a lo mejor me lo dices con el equipo a punto de bajar y no es tan como decía como te escuchen los aficionados de la peña claro claro no no la verdad la verdad sea dicha corta Juan Carlos Juan Carlos corta hasta el par no está claro o sea el proyecto ahora mismo de la peña y de cuando me llegó la oferta era era un proyecto super ilusionante y muy ambicioso de volver a volver a jugar en Europa de hacerlo además con gente de la casa con Grifols detrás que 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 económicamente pues hacen que el equipo sea más competitivo claro todo todo esto es todo eso son esto es positivo entonces oye y entre todo ese tiempo que hablamos un pequeño detalle que estamos hablando con un internacional con la selección ese otro punto cuando llegaste a OCB no no creo que entre tus planes podría ser llegar a la OCB pero de qué pero decir pero no sí sí la verdad que no me lo imaginaba no me lo imaginaba para nada y me acuerdo todavía cuando estaba en Tenerife que hay hay varios aficionados allí de una peña que hay que que me decían el año que viene ya verás que con la selección y pasaba el año y me decían tú tranquilo que ya verás que la selección te va a llamar te va a llamar y y al final mira tuvieron razón y hace poco me los encontré en la copa y ya te lo decíamos nosotros sí sí ¿cuántos partidos has jugado con la selección? pues mira he jugado creo que he estado en en tres convocatorias pues eran unos hubo una convocatoria que no pude jugar un partido me acuerdo yo creo que eran unos cuatro cuatro entre cuatro y seis partidos creo que habría jugado sí cuatro sí unos cuatro cuatro creo cuatro o cinco ahora hemos vido fardamos con las convocatorias de la selección siempre tenemos a varios ex ahí estás tú salud Dani Pérez incluso de los CD han salido últimamente sobre todo varios jugadores que han llegado a la selección Miquel Caro Francis ¿no? Dani Pérez Dani yo sí 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 bueno Josep Josep Puerto creo que llegó a debutar también pasó un sí también por aquí sí exacto sí sí no me dejan mucho más tiempo que no me puedo dejar que no me puedo dejar por ejemplo me hablan de una de las misiones porque claro a ti te han mandado misiones para el OCB y una fue fallida que fue la de intentar que Álvaro Muñoz volviera al OCB ¿qué pasó ahí? sí sí hubo hubo ahí unas negociaciones duras sí porque era bueno nos juntamos un verano en en Menorca con con Álvaro Víctor yo y las y las mujeres las tres mujeres y estábamos ahí los seis me acuerdo que 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 era la época en la que Álvaro todavía no tenía no tenía claro dónde jugaría había creo que no recuerdo si era que tenía que era cuando se fue finalmente a Alemania Alemania o cuando creo que se fue o cuando o cuando acabó de Alemania y y se iba a Manresa yo creo que fichó por Manresa y subió con Manresa vale pues yo creo que sí exacto que estuvo en Alemania y él quería volver a España pues sí sí y Fernando Fernando me dijo aprieta aprieta ahí a ver si estábamos Vic y yo claro claro Vic yo y Cris también ahí los tres la arruinaste y las vacaciones nosotros le decíamos lo que sea mejor para ti Álvaro pero pero por detrás ahí apretando no 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 la frase final es el dinero claro claro la amistad el que el que chopo fabada tal ese tipo siempre claro 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 sí 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 la sidra ya has encontrado en 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 allí en en Cataluña tus los sitios adecuados para comerlos pues mira si te digo la verdad fui a uno hace poco que que Ventura mismo me dijo oye me han dicho un turismo que está buenísimo y fuimos y era un desastre y dije esto no es un cachombo y dije yo he comido cachombo y esto no es un cachombo así que no 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 como 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 los restaurantes de ahí de de Oviedo no no he encontrado nada por aquí ¿te acuerdas de Pizza Juan? hombre de Salva de Salva como como no acordarme y y hablando después de introducir el tema Pizza Juan ¿dónde te acuerdas de dónde pasaste la noche buena de de tu primer año en el OCDE sí sí y mi madre mi madre mi madre se acuerda perfectamente además porque mi primer año fuera de casa y me decía ¿y dónde vas a pasar dónde vas a pasar la noche de navidad? y yo le decía bueno tranquila porque claro teníamos entrenos al día siguiente o no sé cómo era que no podíamos ir nunca para casa y y claro y y le decía no te preocupes yo siempre he sido de no te preocupes ya ya nos juntaremos con los del equipo ya haremos algo y y Fernando y María me acuerdo que nos juntaron ahí con Salva en el Pizza Juan y estuvo genial porque era ¿qué? todo el equipo si no éramos todos bueno yo creo que sí sí y estuvo genial porque bueno fue una navidades diferentes pero mi madre siempre me decía ay que que ella estaba como ella sufría para que no estuviese solo ¿sabes? me decía qué bien Fernando qué bien el club que no ella lo siempre me lo recuerda de ¿se acuerda de esa vez que estuviste pasando la navidad ahí? sí 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 ¿quién te echó la copa ¿quién te echó la copa esa noche ahí en Pizza Juan? ¿quién qué? ¿quién te echó una copa esa noche en Pizza Juan? no me acuerdo que me decían que tú estabas muy recatado y tal y tuve que llegar el el más alto mandatario del club a ponerte una una copa así estaría estaría tímido ¿no? ¿yo? sí 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 o me o me o me no voy a decir que me iban bebiendo y tal me hacía me hacía el tímido ¿no? y luego es que Fernando yo creo que me tenía calado yo yo creo creo que entre los jugadores que más te marcaron en el en el OCB estaba Manu parada no sé si eso es estir 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 a mano un grande Ema ¿no? sí 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 un crack un crack muy muy buen tío muy buen tío y un tío de 10 se rompió la se partió la rodilla hace ¿qué dices? hostia ¿qué dices? sí sí ya le ya le escribiré ya le escribiré porque hace tiempo que no que no sé de él pero es un futuro muy crack invitado en este podcast que nos va a dar mucho juego eso te iba a decir este te va a contar las mil y una ¿tienes algún partido en el OCB que tengas ahí en en mente que te acuerdes especialmente de tu paso para ahí y digas joder ese partido fue especial hombre me acuerdo mucho mucho del del de Valencia en playoff en casa ese me acuerdo muchísimo sí y luego también me acuerdo mucho con con rabia del del último con el Oviedo en Huesca Huesca quedamos eliminados y además fue un poco mi potencia porque además recuerdo que hicimos una buena primera parte y luego en la segunda se nos se nos fue el partido pero y y luego bueno claro yo también recuerdo algún partido bueno mío pero eso pero bueno sobre todo me me quedo con mucho cariño con el de los que yo en contra la apariencia pero luego yo luego lo que realmente me acuerdo y lo que me acuerdo cuando se jugaba en Pumarín y y luego la la afición terminaba el partido bajaba al campo bajaba al campo y eso ya no lo has vuelto a tener claro eso no eso no lo he vivido en ningún otro sitio era muy bonito y pues los niños la gente era muy muy cercana eso está guay y eso aunque aunque en el pues en el Tenerife por ejemplo salíamos y dábamos la mano a la gente no dábamos como la vuelta al campo pero bueno no es lo mismo evidentemente son como son diferentes mundos sí pero yo eso sí que lo recuerdo con mucho cariño y la cercana los cercanos que eran ahí tanto el club como como los adicionados era era muy guapo sí ya ahora has cambiado una una cancha pequeña que que se llenaba por una muy muy grande que es muy difícil de llenar ¿no? muy difícil el olímpico muy difícil muy difícil claro cuando se llena es brutal como el otro día contra el Barça se llenó y claro es brutal pero llenarla uff ya no tenemos mucho más tiempo esto lo de los viajes tuyos con el OCB ha sido viajes de ida de ida y vuelta nos queda una vuelta todavía por esperar aquí al a los CB podemos poner velas para que algún día le podamos ver de vuelta por aquí por un lleno ¿será posible? ¿podemos tener alguna esperanza? hombre nunca 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 digas nunca 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 te digo que ganes títulos que hay muchos aficionados de la peña también en Asturias y en todos los lados y yo me dejo me dejo querer me dejo querer uso sucio y tú haz todo lo que tengas que hacer allí pero luego ya el cachopo y además ya sabes que el único sitio donde vas a poder comer cachopo y ¿verdad? sí ¿no? yo le digo ya hablo con Fernando y le digo y con Héctor y que en el contrato pongan una cláusula de cachopos y demás y ya está y arreglado la cláusula que no le valía a Muñoz que no convenció a Muñoz pues Juan Carlos si te parece bien canción y sí te pedimos una canción como hacemos a todos los invitados que traemos al podcast una que te mole que puedan poner Rubén y Jorge también en Pumarín ah vale pues mira en Pumarín temazos ponían sí sí es la envidia de la Lepor en cuanto bueno ha ido ha ido variando desde que tú estabas que había bastante más roca ha ido variando un poco pero bueno pero no pues yo un nivel aceptable yo mira yo Bruce Springsteen waiting on a Sunday Day pues queda dicho darte las gracias por por echar este rato con nosotros y se emitirá pronto espero que que te haya pasado bien y que te haya presentado aquí con con nosotros pues gracias por invitarme sí sí ha sido genial y desde aquí un saludo y muchos recursos a todos venga muchas gracias Ferran a vosotros un abrazo hasta luego pues nada Juan Carlos sí son las 11 ya ¿eh? ¿eh? digo que despedimos esto que creo que ha sido un invitado de muchos y grandes recuerdos y hasta la próxima que lo hemos pasado muy bien con él hasta la próxima edición del podcast hasta el próximo podcast Gracias por ver el video.